La actriz Cecilia Brozovic ha optado por expresar su descontento y hablar finalmente sobre su inesperado despido de Radio Nacional. Cecilia era la presentadora del programa Nacional Play, el cual se dedicaba a destacar el talento musical peruano. Previo a su incorporación a la radio, Cecilia había estado al frente del programa Bien por Casa en TV Perú, donde trabajó durante una década junto a Óscar López Arias. Además, la actriz de 46 años es reconocida por su participación en telenovelas como Boulevard Torbellino. Cecilia Brozovic ha decidido hacer públicas sus opiniones en las redes sociales, específicamente en su cuenta de Twitter. En un hilo de mensaje publicado el 25 de agosto expresó sus sentimientos tras enterarse de su despido de manera abrupta y a través de intermediarios. La actriz y comunicadora indicó que su contrato fue rescindido por la nueva dirección de Radio Nacional, permitiéndole trabajar solo hasta el fin de mes de agosto. En sus declaraciones resaltó que había trabajado durante 10 años en TV Perú y 4 años en Radio Nacional y lamentó que su tiempo en estas instituciones llegara a su fin de esta manera. Aclaró que no tenía intención de aferrarse a ninguna posición, pero cuestionó la forma en la que se manejó la situación. También afirmó que no tenía filiación política ni con ningún presidente, ni en el pasado ni en el presente. 10 años en TV Perú y 4 años en Radio Nacional se fueron así nomás. No es mi afán de perimizarme en nada, solo no me parece que las formas sean las correctas. No tengo filiación a ningún partido político, ni con ningún presidente, ni ahora, ni antes, ni nunca. La noticia de su despido ha generado indignación entre diversos usuarios, quienes han planteado la posibilidad de que su salida estuviera relacionada con su publicación durante las fiestas patrias, insinuando que podría haber sido un intento de amedrentamiento hacia la conductora.